Yo iba a hablar del rendimiento del bar en Sudamérica, es un fracaso o un éxito, así lo califican, así lo titulan. Y es muy interesante porque estos expertos, gente de todas partes de Sudamérica, decían que la ubicación de las cámaras es uno de los errores más garrafales que tiene el bar, una de las desventajas más grandes. Porque precisamente por las líneas que hablábamos, de la manera como se coloque la cámara, la cámara va a proyectar esas líneas, que muchas de ellas no coinciden con la línea de la cancha. Entonces ellos dicen que, número uno, eso es una de las cosas. Y número dos, me gustó mucho una frase que utilizó este experto que dice, el bar se hizo para ver los elefantes, no las hormigas. Entonces se han enfrascado en ver las cositas chiquitas, en vez de ver las cosas más grandes, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ¿por qué tenemos árbitros analizando las jugadas? Deberíamos tener expertos tecnológicos. Que son los que saben si la cámara, si el bar está funcionando bien, si las medidas están de acuerdo. Exacto. Esas son las personas que deberían estar detrás del bar. Mira. Con claro conocimiento de las reglas del fútbol. Hicieron una entrevista con una dama, bueno, parece que era una chica, una mujer joven, que es precisamente especialista en el tema. Y la entrevistaron en la cadena Luz Radio. Y le dijeron, bueno, pero díganos de una vez por todas, ¿cuál es su concepto? Dice, no, mi concepto no, es mi información. Bueno, díganos cuál es su información. Para usted, le preguntó Oscar Julián, este, ¿cómo se llama? ¿Rabra Sanabria? ¿Para usted hubo o no hubo fuera de lugar en la acción de la América? Dice, no hubo. No es para mí, es que no hubo. Entonces, esos señores se han quedado mudos. Claro. Como una tapia, o sea, totalmente callados. Porque es que a nivel nacional todos decían, no, pero es que mire, un milímetro y medio está adelantado, claro que ahí fuera de lugar. ¿Cómo que no va a haber fuera de lugar si es que no está clarito, hermano? Véanlo. O sea, y entonces llega la experta y les dice, y no dicen, oye, me ven acá, entonces todos estamos equivocados. Y por eso el bar este año no va. El año no va el bar. Carcelado el bar. Porque no hay para pagar económicamente, pero también por el tema de las polémicas que hubo en la América. Tan es así, tan es así, que precisamente CNN le llamó la atención y mencionó la Copa Suramericana. Todo este tipo de situaciones que se han presentado. CNN normalmente cuando hace este tipo de anuncios es porque ya la cosa se volvió mundial, ¿no? Tenía que robar a Junior para que nosotros salgamos ahí en CNN. El audio del penalti que no pita, o la jugada de penal. El árbitro peluano ese. Yo entiendo, ayer decía una frase que fue soberbia. Y ahora digo desconocimiento o trampa. Porque dice que fue una mano, no, que fue una mano, un movimiento involuntario. Pero fue mano. Lo que él dijo, lo que dijo el árbitro es que el jugador estaba disputando la pelota y que primero disputó la pelota y después tocó su brazo. Aunque su brazo estuvo en una posición antinatural. Pero eso no es lo que dice las reglas oficiales de la FIFA. Dicen, cualquier brazo, no hay condiciones. Cuando tú le arreglas, la regla es muy clara. Cualquier brazo que esté en una posición antinatural es penal. No importa si el jugador está tratando de disputar la pelota. No importa si un compañero lo toca primero. No hay condiciones. Si es antinatural, es penal. Definitivamente aquí la última decisión la tiene el juez central. A pesar de que los miembros del bar, los que están detrás de viendo los monitores, le sugieren y le dicen, mira en mano, mira. Para nuestra opinión es penal. Mira que el jugador le pegó en la mano. Y él lo mira y todavía dice que no. Y se mantiene la decisión. O justifica el movimiento del jugador. Pero fíjate, cuatro países utilizan el bar en Sudamérica. Colombia, Chile, Paraguay y Brasil. Donde se ve... Argentina no lo usa. Argentina no lo usa. Empieza en enero. Empieza en enero. Apenas. Y ¿sabes qué? Se están preparando para manejar efectivamente el bar. Eso está bien. Esperaron, esperaron. Yo creo que esto del bar definitivamente... Y hay algo que los jugadores se tienen que enfrentar. No solo con el equipo contrario, sino con el bar. Porque ahora se convirtió el bar en el peor enemigo de todos estos equipos. Abel decía, Abel decía, disculpa Gotti, siempre decía, hay que contar con el gol del árbitro. Sí, claro. Ahora siempre cuenta con el gol del árbitro. Ahora siempre cuenta con la... El gol del bar. O la embarrada del bar. Entiendo que la International Board va nuevamente a contemplar el factor de la intencionalidad. O sea, las ganas o el deseo de cometer la falta, el foul con la mano. Sí. Porque ya eso estaba desestimado. Sí, lo habían cambiado. Sí. No, que no hay intención. Que sí hay intención. No importa. La mano es mano. Entonces ahora los árbitros, de acuerdo con lo que se ha comentado en marzo, se va a considerar. Y ya a mitad de año próximo estaría nuevamente en vigor ese tema de la intención de un jugador de cometer falta con la mano. ¿Cierto? Eso me parece una medida tan, perdóname la palabra, tan estúpida, tan bruta. Porque realmente ellos quitaron esa regla, pero los árbitros todavía la siguen. Claro, exacto. Los árbitros cuando analicen el bar todavía están pensando en la intención. ¿Qué le acaba de decir el árbitro este peruano? Es que ya no es así. Y los árbitros básicamente ignoraron el cambio. Y entonces ahora van a cambiarlo de nuevo, que eso era el problema original. Que tú no quieres un árbitro que tiene que tratar de entrar en los pensamientos de un jugador para tomar una decisión de algo que ocurrió en la cancha. Eso ya es darle, imagínate, presumir que el árbitro tenga sus poderes... Extrasensoriales. Exacto. Psíquico. Es una vaina... Bueno, vamos a ver... Absurdo. Absurdo. No, es absurdo. Es absurdo. Y ya los técnicos se están quejando de esta situación. Los jugadores también. Los jugadores también. Ayer en el partido entre River y Nacional, hubo una jugada donde Borré tiene por lo menos una rodilla de adelanto. Y valieron el gol. Sí, exacto. Entonces no se mide igual. Sí, no es consistente. Y fue revisado en el VAR, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo mantengo es... Yo creo que lo que nos frustra es que, ok, puede ser que todavía se pueden cometer errores humanos en analizar el VAR. Hasta con el VAR se puede cometer errores. Y eso pasa en otros deportes donde hay uso de tecnología. Todavía se cometen errores. Ok, eso quizá lo podemos aceptar. Lo que la gente no acepta es la falta de coherencia en cuándo se debe chequear el VAR. Y yo creo que la manera más fácil de evitar esa confusión es darle al equipo, a los equipos, básicamente la opción de revisar. En vez de revisar cuando los árbitros digan que el equipo pida que tenga dos veces por partido la opción de revisar el VAR. Y allí también le quitas la presión psicológica al jugador de siempre estar nervioso. Porque ya es una decisión consciente y ya el equipo sabe que eso va a pasar. Ahora, ¿tú no crees que esto hace a los árbitros todavía más poderosos? O sea, ellos realmente son los que están definiendo los partidos. Se siente más el árbitro. El futuro de los equipos está en las manos del árbitro con el VAR. Sí, claro. Es una cosa increíble. Los mejores árbitros son los que no se sientan. Ahora los árbitros se sientan todavía más. No, exacto. Y son más personajes, se vuelven personajes queridos o odiados. Entonces, no sé. Y fíjate que la FIFA en algún momento dijo, no, el error arbitral, el error humano hace parte de las entrañas del fútbol, de la esencia del fútbol como tal, se mueve alrededor del error humano del árbitro. Ahora es el error tecnológico, porque es que, sí, pero siguen siendo humanos los que lo manejan. Sí. Sí, cierto, entonces. Pero por eso hay que ir a los expertos. Y a dónde hemos llegado. O sea, se están cometiendo errores sobre errores. Exacto. Cierto, porque la primera desestimación que haga un árbitro central o consideración de una jugada pasa a ser analizada por otros personajes que supuestamente tienen una ventaja temporal y tecnológica sobre el juez central, porque el árbitro de la acción tiene fracciones de segundo para establecer una decisión. Cierto, eso es, ve penalti, penalti. Bueno, pero entonces aquel dice, bueno, pero vamos a devolver. Y hay un error en considerar que la cámara lenta te da más luces sobre una jugada. Eso no es cierto. La cámara lenta muchas veces, yo diría que de 10 veces 8, tiende a distorsionar la realidad. Porque una acción de juego a velocidad normal, una falta puede parecer trivial, pero entonces tú ves y dices, mira, aquí le incrustó el dedo cabezón en el meñique y entonces ahí le sacó la uña y te estás inventando una jovena donde no existe. Y como dice el pibe, hasta el movimiento del pelo. Hemos dado, le hemos dado a unos chipancés iPhone. Eso es lo que ha pasado. La tecnología no es mala, es la implementación. Y alguien me dijo, bien, menos mal que no hay público. Eso fue lo que yo pensé. Menos mal que no hay público, porque si hubieran ganado los tierreros con M, imagínate. Menos mal. Especialmente después del partido contra América. Eso hubiese sido... La experta en el tema de la parte del bar, también, ¿qué dijo la otra persona cuando le dijeron de que no haya fuera de lugar? Se quedaron callados, según lo que te escuché. Se quedaron callados, sí. Bueno, este personaje, también Sanabria, habló de que esa jugada era de interpretación. El tema de la mano, de... No, en las reglas no es así. Y la verdad es que el señor Carrillo, junto al señor Roldán, fueron sacados del Mundial pasado por respetar lo que el Bardi dijo. Claro, claro, exacto. Ojalá que se vean unas consecuencias para este... Fíjate, Carrillo también es un villano del paseo. ¿Qué? ¡Suscríbete!